¿Alguna vez has sufrido de ataques de ansiedad o conoces a alguien que ha sufrido de estos? Si tienes a una persona cercana que sufre de ansiedad y quieres ayudarla, la siguiente información será de gran importancia. La ansiedad no tiene una única causa, influye en diferentes factores. La ansiedad tiene consecuencias negativas en el cuerpo y en la mente, por eso es importante atender rápidamente a las señales de su presencia. La presencia de estos síntomas pueden cambiar y varían en cada persona. Un ataque de ansiedad se detona en una situación estresante o debido a la preocupación excesiva. Controla la respiración. Ayúdale con la respiración diafragmática, lenta y profunda. Haz tú el ejercicio para que imite lentamente lo que tú estás haciendo. Paciencia con este paso. Recobrará poco a poco el ritmo de normalidad en su respiración. Sustituir pensamientos irracionales negativos por otros reales. Hay personas que cuando están teniendo un ataque de ansiedad, piensan que tienen un infarto o que están enloqueciendo. Explícale que los síntomas irán disminuyendo. No invalides la situación. Acompaña a esa persona, pero no subestime su miedo. Para la persona que sufre un ataque de ansiedad, el peligro o la preocupación son reales. Pero instrucciones como respira lentamente, estás bien, ya está pasando, contribuyen a disminuir la respuesta ansiosa. Hazle preguntas con un componente de realidad que lo distraigan. Pregúntale por el día, la hora, su nombre, el de sus amigos, si tiene mascotas. Con respecto a ti, que estás ayudando, mantén la calma. No demuestres angustia o preocupación. Hazle saber que los síntomas son temporales y realiza todos los pasos anteriores, entendiendo que cada uno llevará su tiempo. No le digas que se calme o que se relaje. Un ataque de ansiedad no desaparece pensando simplemente en calmarse o relajarse. No invalides las causas del ataque de ansiedad. Expresiones como no es real, nada pasa, no te preocupes, no ayudan a contener la respuesta ansiosa. No renuncies a dar tu apoyo, tu acompañamiento es de vital importancia. Y recuerda, Bienestar tiene un grupo de profesionales que están dispuestos a atender problemáticas de este orden y muchas más. No dudes en recomendarnos o acudir en busca de apoyo.